En el partido en el gigante de Rollito empataron Central e Independiente 1 a 1 en un partido dinámico, emotivo por momentos, en donde quizás se repartieron tiempos. El primero Independiente fue bastante superior a Central, de hecho quizás hasta merecía algún gol más. Ese 1 a 0 lo dejaba corto en el marcador porque había tenido varias oportunidades concretas y claras de ponerse en ventaja y también de aumentar una vez que ya ganaba el equipo de Tevez. En el segundo tiempo bastante opuesta a la situación y fue Central, el que tomó la iniciativa, el que se hizo cargo de ir a buscar el empate, lo consiguió con un golazo del futbolista que hoy en definitiva fue el más importante y les diría de los, no de los caudillos, pero de los inamovibles, de los titulares indiscutibles, es el que ha quedado en cancha con Mayo afuera lesionado, con Malcorra afuera lesionado en el primer tiempo y habrá que seguirlo para ver cómo evoluciona de cara al clásico y qué es lo que tiene. Con Quintana que en el segundo tiempo salió tomándose el posterior, Central está plagado de lesiones. Habrá que revisar al preparador físico, a la forma de recuperación, a los médicos, habrá que ser exhaustivo y minucioso porque se van cayendo los soldados. Se cayó Bianchi, se cayó Mayo, Malcorra, Quintana, Dupuy y son reiterativos las lesiones. Y claro, lo dejan desnudo a un Central que tiene menos que el torneo anterior, les diría bastante menos, porque perdió la pieza clave, perdió el gol, perdió aquel que te destrababa los partidos, que es Alejo Vélez, ya no está, ya Central, lo dijimos temprano en el campeonato, iba a sufrir la ausencia de Vélez y vaya si lo está sufriendo, porque cuesta mucho y le cuesta hacer un gol y a partir de conseguirlo recién ahí puede acomodarse en el partido. Hoy corrió de atrás, lo corrió de atrás a Independiente, en algún momento lo alcanzó, logró empatarle pero no pudo conseguir la victoria. Para qué sirve este empate de Central, y ahora voy Independiente y voy conceptuando uno y otro, a Central le sirve, entre otras cosas, para no perder el invicto en esta cancha. Claro que la historia es distinta al torneo anterior porque da la impresión que por momentos Central perdió competitividad. Era un equipo el torneo anterior, fortalecido, con buen fútbol, dinámico, pero por sobre todas las cosas con una fortaleza fenomenal aquí en este estadio, en el gigante de Arroyito. Y hoy, después de que ya no está Vélez y de las ausencias por lesión que mencionabos, la impresión que queda es que va aplacándose el equipo, que va de alguna manera u otra en perdiendo fortalezas, perdiendo lo interesante que tenía que era la competitividad. Y hoy en el primer tiempo la pasó muy mal con Independiente, que podría haberlo ganado, podría hasta haberlo resuelto en el primer tiempo, y le falta jerarquía. Le falta jerarquía porque los delanteros no la tienen, o por lo menos no tienen la que en otros tiempos Independiente ha contado. No le sobra demasiado el equipo de Tevez, y es un típico equipo de Tevez. Luchador, aguerrido, metedor, se toma su tiempo para recuperarse de alguna infracción, quizás los jugadores están un poco más en el suelo que en otros momentos, el lateral lo piensa para donde lo saca. Es un equipo, les diría, con fuerza, físicamente potente, pero previsible, ¿en qué? En que juega de esa manera, a que pase el tiempo y a conseguir el resultado. Si hoy hubiese estado fino, quizás esta historia hubiese estado distinta, e Independiente hubiese logrado la victoria, porque, insisto, en el primer tiempo fue muy superior a central, más allá de que en el segundo, claramente central, doblegó las acciones y empezó a ser superior a Independiente, por eso llega al empate después de un gran gol del bicho Campas. Hay que retrotraerse al mercado de pases de central y entender este presente. Central no trajo jerarquía, no hay jerarquía en lo que llegó a central, no hay un jugador sobresaliente, no reemplazó a Belis como el hincha esperaba. Y aquí hay dos opciones, les diría. Una, sostener lo que hay, que el hincha soporte de aquí a la finalización de esta Copa de la Liga, hoy lejos de clasificar, o exigir. Y exigir con vemencia o exigir con firmeza. De que a partir de diciembre, seguramente, esto dicen los dirigentes por lo bajo, va a traer dos o tres refuerzos de jerarquía o de primer nivel, o de categoría A, como se dice en el fútbol hoy por hoy. Lo que hoy tiene central, quizás no le da al hincha para ilusionarse, porque la realidad es que le falta un nueve. Porque ustedes me dirán, hoy el pibe Cervera, que llegó de Aldo Sibi, con muchas ilusiones, y con algún movimiento interesante, y quizás no le dé hoy para ser el titular de central. Alfero es el que está, porque Bianchi jugó, más allá de la lesión de hoy, que no participó del juego, jugó 20 partidos y no hizo goles. ¿Por qué Bianchi sí Cervera, no? Con apenas un par de puñados o un par de minutos jugados. A central le falta jerarquía, que es la que tenía el torneo anterior, sobre todo le falta la definición. Tiene buen juego asociado en la mitad de la cancha, tiene el distinto que es Campas, Malcorra sigue apagado, más allá de que hoy jugó un ratito. La impresión que queda es que depende mucho de Campas hoy. El año pasado tenía otros intérpretes, porque Campas estaba en este nivel, pero acompañaba a Malcorra cuando no estaba Campas, y el 9 definía. Siempre cuando llegaba al área, o de cabeza, o de taco, o con el pecho, o con el muslo, siempre estaba Bayliss para definir. Hoy no lo tiene central, y tendrá que sostenerse con lo que tiene. Por eso le digo, hay dos caminos. El aguantar a lo que hay, o el exigir, para que en definitiva el futuro de central sea distinto, y vuelva a ser lo competitivo que estaba, o que era. Yo insisto, hoy le faltan futbolistas que en condiciones normales son titulares. Mayo, Malcorra salió temprano, Bianchi en este contexto tiene que jugar, Dupuy podría ser una alternativa. Le faltan jugadores, pero también le falta poder ofensivo, le falta final de jugada, le falta ese fuego adentro del área que habitualmente le daba a Alejo Bayliss. La impresión que me queda de Independiente es que con Tevez se va a salvar. Ganó Huracán hace un ratito, Gimnasia parece que va camino A, sobre todo teniendo a Madelon, que es un habitué de esa lucha o de esa derrota. Vélez está complicado, pero Independiente ha logrado que su equipo, que la institución, tenga algo de Tevez. Que es, insisto, esa lucha, esa enjundia, los jugadores, los torpes que parecían Lazo, Baez, Marconi que parecía una carreta, una bicicleta sin cadena, estaba siempre en el mismo lugar. Bueno, hoy por hoy, medianamente en este contexto, están jugando de otra manera. No les digo que son la reencarnación ni de los grandes campeones de Independiente, pero por lo menos hoy están para jugar. Quiero hablar del árbitro, tomarme un minuto apenas para decir que Chenique es un muñequeador, o como se diga, muñequea todo el tiempo. Todo el tiempo te acomoda el partido. Te lleva para un lado, te quita, te saca, te da, te pone, muñequea. Inclina la cancha. De acuerdo a cómo se va llevando el partido, va tumbándola para un lado o para el otro. A Independiente, Central protesta que la jugada del gol no era córner, que no había salido. Estuvo torpemente ubicado hoy, interceptó cuatro o cinco veces a futbolistas de ambos equipos y siempre se maneja así, Chenique. Por eso yo le he puesto el reiquista, porque la impresión que tiene es que te quiere explicar, acomodar, prende un saumerio, te pone a hacer la pose send y la verdad es que pone una carita que te da ganas de, por lo menos, ir a hablarle fuertemente. Es un muy mal árbitro que dirige muy mal, conduce muy mal los partidos israelianos, los conduce, los saca. ¿Y cómo los saca? Con la muñeca. Te lleva para un lado, para el otro. Es un pésimo árbitro, raramente, de manera catalogada bien por el colegio de árbitros, para atrás, y al colegio de Berigoy puede pasar cualquier cosa. Lo concreto es que empataron Central e Independiente. Yo creo que el bicho Campas fue la figura en el mundo Central y quizás llega a ser hasta del partido a Independiente le faltó definirlo. Me gustó Rodrigo Rey porque respondió cuando tuvo que estar, más allá del empate de Campas que era el segundo tiempo cuando promediaba justamente ese tiempo. Bueno, llega el gol del colombiano que en definitiva le da la posibilidad a Central de mantenerse invicto en este estadio. La próxima vez que juegue Central aquí será el clásico ante Newells 30 de noviembre a las 4 y media de la tarde. Ha quedado lejos de la clasificación aunque es todo muy voraje, de mucha voraje y muy rápido en este campeonato y la impresión que queda es que ese partido ante Newells resolverá para el mundo Central y también lo será para el mundo Newells muchas cosas a futuro. Gente, que la pasen bien. Nos vemos.